Buenas tardes, iniciamos con la información del Gran Santander y mucha atención porque en el municipio de Ocaña, en el norte de Santander, se registró un accidente de tránsito exactamente en el corregimiento de Buenavista, en el kilómetro 6 más 500 metros. Una camioneta rodó a un abismo de aproximadamente 300 metros, dejando como saldo dos muertos identificados como Daniel Vargas y Rubén Darío Conde, director actual de Confesalud y abogado de profesión. En el carro se trasladaba el jurista José Ramiro Arredondo, Valencia, juez de descongestión de norte de Santander, quien iba a realizar una inspección judicial y llevaba ocho días en este cargo. Se conoció que su estado de salud es muy delicado. Igualmente, trascendió que el incidente fue motivado por fallas mecánicas del vehículo.